Hola, soy Paula Relaño de Primero C y voy a hablar sobre el síndrome de Fregoli, en concreto sobre qué puede provocarlo y sobre su farmacología, pero para ello debemos saber primero qué es. Consiste en un delirio en el que la persona que lo padece cree que una o varias personas conocidas están siendo suplantadas por alguien que utiliza un disfraz o cambia su apariencia de otro modo, normalmente para hacerles daño o perjudicarles de alguna forma. Se incluye dentro de la categoría de los que conocemos como delirios de falsa identificación, relacionado con trastornos como la psicosis, demencia, lesiones cerebrales e incluso se relaciona con un déficit en el reconocimiento de caras o influido por la audición y el olfato. Ahora bien, ¿qué puede provocarlo? Los casos más comunes son tratamiento levodopa. Es un precursor de varias hormonas que es usado clínicamente para tratar la enfermedad de Parkinson y varios estudios clínicos han demostrado que su uso puede conducir a alucinaciones visuales y delirios. Si su uso es prolongado, los delirios ocupan casi toda la atención del paciente. En estudios experimentales, cuando la concentración de levodopa disminuye, también lo hace el número de delirios. En conclusión, los delirios relacionados con medicamentos contra el Parkinson son una de las principales causas del síndrome de Frewell. Seguimos con la lesión cerebral traumática. La lesión en las zonas temporoparietales puede causar el síndrome. Se ha demostrado que los déficits en funciones ejecutivas y de memoria siguen poco después del daño en dichas zonas cerebrales. Pruebas en pacientes con estos daños indican numerosos errores en pruebas de atención selectiva con objetos auditivos, pero el daño más significativo está en las pruebas de desempeño en el proceso de recuperación de memoria. En general, los pacientes con lesiones cerebrales estaban gravemente afectados en muchas funciones, como flexibilidad mental y razonamiento social. La última de las causas sobre las que voy a hablar es el giro fusiforme, es decir, lesiones en el lóbulo temporal derecho y el giro fusiforme pueden contribuir a este tipo de síndromes. En el inferior y medio derecho del lóbulo temporal son los lugares de almacenamiento de memoria a largo plazo en la recuperación de información sobre el reconocimiento visual, específicamente de las caras. Es por ello por lo que el daño a esas conexiones podría ser uno de los principales en los trastornos de mala identificación de rostros. Por otro lado, nuestro cerebro interpreta escenas visuales en dos vías. Una es a través de la vía dorsal lóbulo parital occipital, material espacial visual se analiza aquí, y la otra es a través de la vía ventral temporal occipital, reconoce objetos y caras. Por lo tanto, las lesiones en cualquiera de las estructuras o la interrupción de las conexiones delicadas pueden producir estos síndromes. Una vez hemos explicado en qué consiste este extraño síndrome y hemos explicado algunas de las causas que pueden provocarlo, nos podemos hacer la gran pregunta. ¿Existe cura o al menos hay algún tipo de tratamiento? Pues bien, una vez identificado el síndrome, se utilizan fármacos antipsicóticos, además de anticonvulsivos y antidepresivos, en algunos cursos del tratamiento. Si además del frégol y el paciente padece otros trastornos psicológicos, como bien puede ser depresión o bipolaridad, el tratamiento a menudo resulta en el uso de trifluoperacina, que es un tipo de antipsicótico. Además, hay tratamientos que no consisten en fármacos, sino tratamientos cognitivo-conductuales, como las pruebas de realidad para refutar las hipótesis del cliente. Es decir, intentar hacerles ver por qué es inverosímil que una persona se haya disfrazado de alguien de su entorno solo para hacerles daño. Sin embargo, esto sigue siendo una gran incógnita porque es un síndrome que padecen muy pocas personas y seguramente se sigan llevando a cabo investigaciones para mejorar su tratamiento.